En la soledad, no importa si es de día o es la noche, pero si es de noche, el temor crece, y sientes como la garganta traga amargo, y solo, sin nadie contigo, escuchas a tu oído que dicen tu nombre, y vuelves tu cabeza hacia atrás, y no hay nadie, miras hacia los lados y estás solo, sales como tu cuerpo lo permite, ya sea corriendo de temor, o temblando por no saber de dónde salió esa voz que dijo tu nombre, estás afuera por un momento, viendo a tus vecinos, o algo que te distraiga, mientras tu cuerpo, tu mente asimila lo que acaba de oír, y cuando vuelves a entrar a tu casa, solo, en la noche, el silencio no se escucha con normalidad, oyes las ventanas sonar, y no sopla viento, escuchas tu closet abrirse, pero tú estás solo, y el temor se apodera de ti, y no sabes si quedarte donde estás, o ir a ver de dónde surge el sonido, y si te quedas, sientes que donde estás sentado, detrás de ti, alguien te observa. Y volteas, pero no hay nadie, y tú te dices que no es nada, mientras tu cuerpo no sabe qué hacer, y sientes que en cualquier momento, algo o alguien, tocará tu hombro, y no sabes lo que harás, porque el temor de estar solo, vivir, sentir que te observan, y escuchas que te llaman, hacen que tu mente se apodere de ti, esperando el momento de no estar más solo, la llegada de alguien, para no sentir el mayor temor. Apoderarse de tus emociones. 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 Apoderarse de tus emociones.